Y voy a saludar a nuestro entrevistado, el astrónomo Gonzalo Tancredi, porque hoy se dio un fenómeno astrológico muy particular, y es que los que se levantaron temprano y amanecieron temprano habrán podido observar, los que viven por el centro, que el sol en el amanecer sale alineado con la avenida 18 de julio. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, sí. Bueno, justamente hoy estuvimos en 18 de julio porque lo que ocurre es que todos los 18 de julio de cada año, el sol sale por la dirección de la avenida 18 de julio en la dirección que va desde el gaucho hasta el obelisco. Este vesto astronómico es una, bueno, no sabemos si una coincidencia en el diseño de la avenida de Montevideo, la principal avenida de Montevideo, o fue un diseño exprofeso que se hizo cuando se, por allá por el año 1840, se hizo el trazado final de la avenida 18 de julio. ¿Cuándo descubrieron este fenómeno? Bueno, en realidad fue el año pasado cuando una persona, un aficionado en internet publicó esta coincidencia, este hallazgo, y bueno, nosotros lo tomamos, analizamos un poco más en detalle, vimos que realmente era una precisión bastante buena la de la dirección de la avenida con la salida del sol para esa fecha, y fue ahí que entonces empezamos a, bueno, a invitar a la gente a participar. El año pasado éramos pocos, éramos 4 o 5 nomás, y algunos medios de prensa, pero hoy en la mañana hubieron más de 150 personas que estuvieron presentes ahí en la avenida 18 de julio, justo cuando comienza 8 de octubre. Claro, estuve viendo imágenes en las redes sociales de Telemundo, que ponían mucha gente filmando con sus celulares, que se fueron sumando, y vos también estuviste ahí. Sí, estuvimos ahí sacando imágenes, haciendo videos, así que en las próximas horas vamos a empezar a subir en las redes sociales, porque es un fenómeno interesante, o sea, sabemos que muchas culturas han hecho este tipo de alineaciones de construcciones, los más conocidos son, por ejemplo, las pirámides mayas o las pirámides egipcias, que tienen alineaciones con la salida y puesta del sol, o también con la de algunos astros, pero aquí en nuestro país no era algo muy habitual. También hay algunos estudios de que, por ejemplo, los cerritos de los indios, construidos por nuestros indígenas, podrían haber tenido algún tipo de orientación. Así que es parte de lo que nosotros llamamos la astronomía cultural, o sea, cómo la astronomía está presente en las diferentes culturas y, en este caso, en nuestra etapa inicial de desarrollo como país. ¿Es la única vez que pasa en el año? En realidad, no. Hay dos momentos de la salida de la puesta del sol en esa dirección, que llamamos la dirección 65 grados de Azimut. La otra fecha también es una fecha bastante particular, es el 25 de mayo. No para nosotros, sino para la hermana República Argentina. De hecho, se habla del sol de mayo. Entonces, también esa coincidencia es algo que queremos investigar, o sea, queremos hacer un estudio más de tipo histórico o astronómico para ver justamente esta alineación, este diseño o trazado de Avenida 18 Julio, cuál fue la motivación. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti y a las órdenes.